Un día para Cuba 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 Un año que Una sola unidad Un día Un día para los niños en la escuela No le están diciendo ¿Quién votó por los gatos? Que la dictadura castro como un Ya no funcionó Un día para Cuba Para Un día para Cuba Un día para Cuba Un día para Cuba